Contamos con los cursos de inglés, ahorita que tenemos abiertos a la población, está el curso de inglés comunicativo preintermedio, que es el tercer nivel de la especialidad. En este impartimos capacitaciones a personas que requieren el nivel inglés, ya sea para sus estudios, o bien porque desean irse a otro lugar, radicar fuera de, y donde requieran este idioma. Está abierto a personas mayores de 15 años, y como les comenté, es el tercer nivel de la especialidad. El otro curso con el que contamos ahorita es operación de base de datos, como parte de la especialidad de informática. Aquí en confección, ellas están ahorita tomando el curso o la especialidad de diseño de modas. Ellas ya llevan un nivel avanzado, puesto que este es el último módulo de su especialidad. Ellas ya van a terminar con lo que es una especialidad que ya llevan alrededor de, algunas ya hasta dos años, porque llevan la especialidad de confección industrial de ropa y diseño de modas. Los requisitos son copias de los siguientes documentos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, IFE, CURP y tres fotografías tamaño infantil. También realizan un pago de la cuota de recuperación que es de 515 pesos, más cinco del depósito serían 520 por curso. Y estos tienen una duración, los de inglés, de tres meses y operación de base de datos es de cuatro meses, no, perdón, tres meses y medio. Otorgamos certificaciones a personas que ya cuentan con los conocimientos necesarios, pero hay que hacerlos palpables en algún documento que acredite lo que ellos están haciendo. En cuanto a transporte público, ahorita sí tenemos un curso programado para el próximo 20 de septiembre, en el cual los conductores que ya se manejen taxi, colectivo van o autobús urbano pueden acudir con nosotros para realizar su certificación. Ellos lo tienen como un requisito para tramitar su licencia. Entonces, si hay conductores que estén interesados, que acudan con nosotros para que les podamos brindar mayor información y así puedan certificarse. Los números de contacto de ICATEV Zacatlán son el 797-540-61. Aquí pueden llamarnos o bien acudir a las instalaciones ubicadas en el kilómetro 3.5 de la carretera Zacatlán-Mijicolapa. Estamos atendiéndolos en un horario de 9 a 6 de la tarde y el costo de los cursos, como les comentaba, en cuanto a los de lunes a viernes son de 520 pesos. ¿Sale?